Bueno fue, oro fue, con un sueño se acabó Iba bien hasta que nuestra historia se quemó No quería dejarte, no quería mentir Tuve que llorar y luego recordar Puedo comprarme flores, mi nombre escribiré Durante horas hablarme, nunca vas a entender Puedo ir a bailar sola, tomar mi mano también Si puedo amarme mucho más que tú Yo puedo amarme, yo, yo puedo amarme, baby Yo puedo amarme, yo, yo puedo amarme Perdón por hoy, del color, de las rosas que dio Sin rencor, perdoné, sus palabras ya olvidé No quería dejarte, no quería pelear Tuve que llorar y luego recordar Puedo comprarme flores, mi nombre escribiré Durante horas hablarme, nunca vas a entender Puedo ir a bailar sola, tomar mi mano también Si puedo amarme mucho más que tú Yo puedo amarme, yo, yo puedo amarme, baby No quise dejarte, no quise pelear, tuve que llorar y luego recordar Puedo comprarme flores, mi nombre escribiré Durante horas hablarme, nunca vas a entender Puedo ir a bailar sola, tomar mi mano también Si puedo amarme mucho más, si puedo amarme mucho más que tú Mejor que tú Puedo ir a bailar sola, tomar mi mano también Puedo ir a bailar sola, tomar mi mano también